En el país, tú eres inocente, defiéndete hermano Debiéndete Guárdame la distancia Dios está ahí Hay un Dios en el cielo Así profetiza Chomero el Meloso Tras, ustedes saben, ser llevado al juzgado Que el juez de la pena o la jueza de la pena Le ve su medida de coerción Que lo llevaría muy, muy, muy seguro A la cárcel, mi gente Es una pena de que Yomer me lo sosté así Mientras que la perversa está disfrutando su vida Ayer salió con un amiguito Mientras Yomer está pasando hambre, frío Haciendo una vida, no se sabe qué No pudiendo mantener a su hijo, a su familia, a su madre La perversa ayer estaba muy feliz Es tanto que hasta subió sus historias Esto que dice así Río de último porque reiré mejor La perversa feliz, alegre De que Yomer esté en la cárcel Esto dice que ya eliminó la querella No se crean esa vaina Que realmente, aunque lo haya hecho Ella sabe muy bien las secuelas Que esto puede ocasionar Porque es una denuncia, una demanda Bueno, una querella Por violinchelo de género Esa vaina realmente En la República Dominicana Es letal para cualquier hombre Cualquier mujer Sobre todo para los hombres Aquí vemos una fotografía Con esta ciudad de Sosorita Music Donde Yomer está en la oficina policial De atención, bueno, del ciudadano Del ministerio público Aquí vemos esa fotografía Aquí vemos el video Donde Yomel está siendo llevado Ante el juez de la pena Para que sea leída la medida de coerción ¿En qué va a quedar esto? Esperemos de que Yomel el meloso No coja cárcel Aunque, como dije anteriormente Es muy difícil de que no coja cárcel Mi gente, la perversa ayer disfrutando Mirenla ahí gozando Gozando de la vida Con una persona Que según me informan Es el hermano de la Real Pomposa No tengo esa Eso di que No, que sí Que es él Eso es lo que me informaron Así que Yomel el meloso ¿Qué va a pasar con Yomel el meloso? Yo le voy a decir en este video ¿Qué va a pasar con Yomel el meloso? ¿Y qué va a pasar con la perversa? Sea muy bien que yo realmente no le...